¿Cómo fue la formación del equipo de ustedes? ¿Quién más te ayudame? Bruno... Bruno Basconi Bruno Basconi, ¿qué me falta? Si me falta alguno me mata Pará Bueno, Ivón, sí, que lo dije antes No, la verdad que la esencia del torneo es un torneo de amigos y fue eso Más allá de todo, la final se juega seriamente Porque todos la quieren ganar, obviamente, y los partidos anteriores también Pero bueno, no deja de ser divertido La posibilidad de que los chicos también se mezclen con los ya veteranos Y bueno, es el tradicional de todos los años Y bueno, salió bien por suerte Ganó de 9, que era lo que esperábamos Así que... Respecto a la final contra el equipo de Machi Textil ¿Cómo fue más o menos? ¿Cómo se desarrolló para ustedes? ¿Fue difícil? Ya habíamos jugado contra ellos y habíamos perdido Lo que pasa es que arrancamos mal del principio el partido Y después en el segundo tiempo nos pusimos Y casi lo agarramos, pero no pudimos Y este partido arrancamos con todo el principio Bien, y por último, sabiendo que por ahí es una actividad más recreativa De poder pasar el tiempo con amigos ¿De qué manera se disfruta esto? No, de esa manera A todos nos gusta el básquet, somos todos apasionados del básquet Independientemente si hemos jugado o no a nivel profesional Esto es una pasión Así que bueno, lamentablemente este año hubo solamente 6 equipos Esperemos que el año que viene se sumen más equipos Hay muchos chicos que tienen un prejuicio De poder no dar con el nivel del playón Que no se animan a anotar un equipo La invitación oficial a que se sumen Porque la verdad que esto es para divertirse fundamentalmente Nadie está fijándose que tome un mal tiro o que no Es para divertirse Así que bueno, eso solo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!